¡Hola! Bienvenidos al canal nuevamente, hoy les traigo una reseña de esta lámpara 2 en 1, es de 57 LED IV, así que está súper súper bien, así que vamos a abrirla a ver qué tal. Esta la voy a probar porque me gustó que tiene el modo de que no te dé los heat spikes, o sea que no vaya a curar tan rápido y para que no queme. Y aquí están un poquito de lo que tiene enfrente en la caja, que no cambia el color de tus manos, es un modelo Z7, tiene 57 LEDs y es UV también, así que está súper bien esta lámpara. Ustedes pueden utilizar guantes si gustan, yo tengo unos de tela que puedes meter tú la mano, ya solamente están al descubierto las uñas y ya lo puedes meter en la lámpara. Eso es solamente opcional, si tú lo quieres usar o no, pues eso ya es acá de aquí, ¿verdad? Y pues aquí les muestro de nuevo el modelo para que vean. Y así es como viene la caja, viene bien sellada. Y pues aquí nada más un poquito más de cositas que trae información, trae del poder más bajo, así para que les digo para que no se vaya a hacer, a sentir que quema el gel. Tiene más de 50 mil horas de trabajo o de vida, así que pues está súper bien, así que vamos a abrirla a ver qué tal. Muy bien, pues aquí tiene su lado donde dice open o abrir y lo primero que vamos a encontrar es este papelito donde trae las instrucciones y todo lo que incluye esta lámpara. Es un manual súper pequeño, pero pues tiene lo básico que es lo que ocupa es la información de cómo y cómo se utiliza esta lámpara. Así que pues aquí viene en su bolsita esta, le trae su plastiquito, miren qué bonita está, es como un color rosa oro o oro rosa, no sé cómo le digan. Y pues este es el que les digo, miren, dice low heat mode, es el modo de que lo vas a curar la uña pero para que no queme el gel. Porque hay personas que son súper sensibles y pues les puedes ofrecer ese para que vaya curando poco a poco. Aquí trae su adaptador, es simple y sencillamente introducirlo en la parte de atrás y así es como se mira adentro. Lo que me gustó de esta lámpara es que está muy liviana, así que súper súper buen punto ahí porque así es que, bueno, la que tengo en mi mesa está súper pesada, pero esta está bien livianita. Bueno, ahora les voy a estar mostrando aquí en mi uña, voy a hacer una uña press on, aquí estoy poniendo el low heat mode para que no queme y es solamente para darle un precurado. Y aquí estoy curando ya al tiempo normal, tiene de varios tiempos, ahí van a ver 10, 30, 60 y el low heat mode es de 99 segundos. Así que pues está muy muy bien. Ustedes saben que el color rojo tarda en secar y la verdad que lo seco súper súper bien, sin quemar, sin arder ni nada de eso. Así que muy muy buena la lámpara y está muy económica. Aquí solamente voy a terminar la uña con este ojo de gato. Y pues la verdad que se los recomiendo muchísimo, me encantó, me encantó el color, cómo se ve estéticamente y también cómo trabaja. La verdad que estoy muy contenta con esta lámpara, se los recomiendo muchísimo. En la cajita de descripción les voy a dejar el enlace, esta la pueden encontrar en Amazon. Y pues espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!